Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso, cada día y en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien para aprenderla o para recordarla. Definición de cadete de la web definición.de El recorrido etimológico del término cadete es bastante extenso. Comienza en el latín tardío, capitellum, continúa con el gascón captet y luego deriva en el francés cadet. Un cadete es un joven que cursa su formación en una academia militar. Los cadetes, por lo tanto, son quienes componen el primer grado de un establecimiento educativo de las Fuerzas Armadas. El concepto también alude a los alumnos o aprendices de otras instituciones, como la policía. Por lo general, un cadete tiene las mismas obligaciones y responsabilidades que aquellos que ya ostentan un rango en la entidad. Sin embargo, sólo se convertirá en un integrante de pleno derecho cuando complete su formación y alcance grados superiores. En algunas regiones, la idea de cadete se emplea con referencia a otros aprendices o novatos. Un cadete, en este sentido, puede ser un joven que trabaja en una empresa privada desarrollando diferentes actividades secundarias o menores. Un muchacho de 18 años, por ejemplo, puede ser contratado como cadete en una compañía de telefonía. Su tarea consiste en entregar y recoger documentación, realizar compras y servir café a los directivos. Se trata de un puesto laboral que tiene una baja remuneración, pero que no exige experiencia previa ni conocimientos académicos. A medida que pasa el tiempo, el cadete puede ascender en el escalafón de la empresa y acceder a cargos con mejor salario y otras responsabilidades. Un cadete puede convertirse en empleado administrativo o en asistente de ventas, por citar dos posibilidades. Por lo general, los cadetes son jóvenes que están dando sus primeros pasos en el universo laboral. De la misma manera, no podemos pasar por alto la existencia de diversas películas que tienen en sus títulos la palabra que nos ocupa. Un ejemplo de ello es Cadete Kelly, un film original de Disney Channel que se estrenó en el año 2002 y que se encuentra dirigido por Larry Shaw. Giralidaf y Christie Carson Romano encabezan el reparto de este largometraje, que cuenta que una chica se ve en la necesidad de alistarse a una escuela militar, porque es la única que tiene a mano cuando se marcha a vivir a otro lugar, porque su madre se ha casado con un comandante. En ese centro escolar no le será fácil el día a día, porque existen unas normas muy férreas y duras a las que les cuesta adaptarse. No obstante, la muchacha poco a poco se irá adaptando a las mismas e incluso llegará a convertirse en una alumna clave en cuanto a competiciones deportivas se trata. De la misma manera, no hay que pasar por alto que dentro de las diferentes disciplinas deportivas se utiliza el término cadete. En concreto es una categoría que se establece por edad. Así, por ejemplo, en el fútbol están las siguientes. Pre-Benjamín, que engloba a los sub-7 y sub-8. Benjamín, que incluye a los sub-9 y a los sub-10. Alevín, que es para menores de 12 años. Infantil, que es para los menores de 14 años. Cadete, para menores de 16 años. Juvenil, que engloba a los sub-17, sub-18 y sub-19. Y señor, que es la categoría absoluta. Y mañana, pues más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! ¡Gracias!